¿Qué por qué quiere y por qué es el momento y al que no le guste que no mire? Estamos en la cumbre de la cima. El lugar más álgido de esta moviola, de esta película de ciencia ficción. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No me lo preguntes porque todos tenemos un poquito que ver en esta historia. De una manera o de otra lo que tú o tú o tú habéis hecho ha repercutido para que yo ahora esté así y viceversa. Y así cada uno estamos co-creando la realidad común en la que todos habitamos en sincronía de manera simultánea. Que no existen eventos azarosos, que las casualidades no existen. Nuestra vida está llena de puntos de inflexión relacionados directamente con eventos causales. Estos nunca serán considerados como casuales. Pase lo que pase en nuestra vida, miraremos al significado de los acontecimientos y de las cosas que suceden con la absoluta certeza de que viviremos el tiempo suficiente como para comprenderlos todos. Estamos vivos. Dios no ha dado su última pincelada a la obra. Me faltas tú, y tú, y tú, y tú, y yo. Dios nos está esperando para hacer de este maravilloso mundo un lugar mejor en el que todos podamos habitar. En perfecta armonía, lanzando en sincronía. Porque todo es perfecto y no va a llover. Solo son nubes pasajeras. Que más quisiera yo que tenerte, mi viento. Y acicalarme antes de ir a dormir. Darme un baño para llegar a currucarme a tu pecho desnudo, recién lavado. Que más quisiera yo que tenerte muy bien, aquí sentada a mi lado. Conmigo, disfrutando de este momento. Ecléptico, es una catarsis existencial. Y es que de mejor no puedo estar. Que vosotros, los que me seguís, sabes muy bien de dónde vengo. De ese agujero en el que estaba metido. Es que no veis los montes. La naturaleza. Esta roca con su forma. Contiene al frazal de la erosión de la relatividad. Con la que está hecho todo. Los meandros que va haciendo el río Oresma. A su paso. Y es que todo es perfecto. Que ya era hora, ya llevábamos tiempo esperando este momento. Yo por lo menos, eh. Que me olvida una botinita de agua. Y la voy a hacer en falta. Hola, pajarito. ¿Ves al pájaro? Bueno. Dejo aquí el vídeo. Ahora empieza todo en la ruta. Estamos llegando al envase. Me conecto otra vez. Y... Ya hablamos. Dos. Ya, que corta y ya. La camina.